¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes Brian Villegas expone a la persona que le debe dinero me duele mucho decirlo pero el que me debe dinero y nunca me pagó y nunca pues tuvo la intención, nunca me dio la cara nunca quiso pagarme pues es Geros y digo no creo recuperar el dinero pero pues si ve el en vivo espero que a lo mejor le dé pena y pues me pague porque realmente si tiene la posibilidad de pagarme el dinero si tiene el poder adquisitivo para pagarme aunque estés en una situación difícil pues puedes vender algo tu carro, tu camioneta o un reloj algo para poder pagarme aunque sea mil pesos, dos mil, quinientos una hora dije es Geros no me importa es un valedor que a lo mejor me va a pagar en corto me dijo que me pagaba el sábado y ese es el único mensaje que les voy a mostrar para que vean que es real esto le dije que sí claro que sí le dice que onda vato como estás perro cupo me da un paro me da pena pero hazme un paro que pedo carnal aquí andamos dime que show que soy bueno no tienes quince mil baros que me prestes el sábado te lo echo para atrás si puedes paro con menos si momi carnal te los paso tienes cuenta y ahí mismo pueden ver que él me dijo te digo que te los doy el sábado así me puso te los doy el sábado y aquí tiene la fecha para que vean que no estoy mintiendo 27 de julio de este año ¿cuántos meses tiene? tiene dos meses y desde hace dos meses pues pasó esta situación y ya lo demás pues son cosas que pues platicamos y así pero pues nunca pues me pagó y ya pues o sea al final tampoco voy a exhibir todo pero pues sí es él y también quiero aclararles que por favor no metan a terceras personas yo hice el trato con él de hombre a hombre no metan a su pareja no metan a otras personas que no tienen nada que ver y por favor se los suplico ¿por qué? porque los tratos se hacen de hombre a hombre de caballero a caballero y la mujer no tiene absolutamente nada que ver y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto